¡Hola! ¡Somos Yuki! ¡Adiós, Yuki! Estas son las claves y te invitamos a escuchar Luis, te la doble que yo, tú eres Y Jimin habla de cómo la pandemia las ayudó a involucrarse en su nuevo álbum BTS se sentó con Rolling Stone India para una amplia entrevista en la que B se quitó el velo de su próximo mixtape en solitario Sugar reveló que está trabajando en su canto y en la forma de tocar la guitarra para prepararse para un futuro potencial en solitario y Jimin compartió un lado positivo de la pandemia del corona Estoy explorando muchos géneros diferentes en este momento Estoy probando diferentes estilos dentro de un rango más profundo y más amplio Así que habrá canciones con más profundidad así como estilos que no se han visto antes, dijo B El idol se refirió a las especulaciones desenfrenadas sobre su mixtape en solitario basado en un clip de Blues que compartió en septiembre en Twitter y luego supuestamente fue eliminado que sonaba muy diferente de otros sencillos que lanzó B también explicó que piensa mucho en sus expresiones faciales en el escenario para conectarse con los fans a un nivel más profundo He experimentado con muchas expresiones faciales He practicado mucho y sigo practicando Quiero convertirme en alguien que pueda ser expresivo a través de una variedad de géneros, dijo Cuando se le preguntó sobre cómo desarrolló sus habilidades para el canto y aprender a tocar la guitarra Sugar dijo que se inspiró en los músicos folclóricos de la novela que ha estado escuchando sin decir nombres y agregó No estoy tratando de limitarme a un género específico Simplemente quiero poder cantar mientras toco la guitarra cuando sea mayor Eso es todo Jimin también se sumergió en cómo la pandemia trastocó los planes del grupo para 2020 Incluso el impacto que tuvo en su proceso artístico en su próximo álbum B el 20 de noviembre La pandemia inesperada puso una gran cantidad de nuestros planes originales en un alto Sin embargo nos proporcionó una oportunidad para volver al pasado y concentrarnos en nosotros mismos así como nuestra música, dijo Jimin El idol añadió Reflejamos las emociones que sentimos durante este periodo sin precedentes en este álbum También pudimos dar un paso más al asumir roles en la producción general como el desarrollo de conceptos la composición y el diseño visual El título de su nuevo álbum es un testimonio de la evolución del grupo y Jin lo describe como una página en nuestro diario de los tiempos actuales El título del álbum B representa el ser y captura los pensamientos y emociones honestos que hemos estado sintiendo en este momento, dijo Hemos incluido muchas canciones relajadas que cualquiera pueda disfrutar Así que esperamos que mucha gente pueda encontrar consuelo a través de este álbum Creo que este álbum nos dará la oportunidad de crecer más como artistas que puedan representar Esto a través de su música, dijo Señalando que es probable que todos estemos de acuerdo de que 2020 no fue como nadie lo había planeado Si esto hubiera pasado, BTS en este momento estaría de gira mundial La ventaja, sin embargo, fue que lograron lanzar su gran éxito número uno, Dynamite mientras que el mundo permanecía bloqueado A través de los muchos altibajos nos dimos cuenta de que la vida sigue ¿Qué es el mensaje que queremos transmitir a través de nuestro álbum B? Dijo J-Hope Esperamos que nuestro público pueda encontrar consuelo a través de este álbum Y coración, expresó Y BTS una vez hizo esto para que comieran ramen y esto es lo que pasó BTS incluso se metió en problemas por esto Los miembros de BTS son bastante influyentes ya que incluso una vez hicieron que un avión entero de pasajeros comiera ramen En 2015, BTS fue invitado al gallo plaza de Kim Seo Joon de KBS Cool FM y se reveló que 80 personas en un avión comieron ramen debido a los miembros Aaron explicó que los miembros a menudo piden ramen tan pronto como suben al avión Sin embargo, el aroma del ramen es bastante fuerte y puede extenderse fácilmente por un avión Debido a que los miembros pidieron ramen y el olor se extendió todos en el avión terminaron pidiendo ramen también La agencia de BitHeat finalmente recibió una llamada y solicitaron que los miembros de BTS nunca volvieran a hacer algo así Cuando se le preguntó quién inició el incidente Bia habló y dijo Lo siento Y Gino de Twice y Kang Daniel ya no son novios pero ¿cuál fue el motivo por el cual terminaron? Recientemente las integrantes de Twice regresaron a los escenarios con su segundo material y se encuentran promocionando el gran éxito con el tema I Can't Stop Me En medio de este comeback una noticia sorprendió a los fans de la agrupación pues algunos reportes de los medios coreanos indicaban que Jihyo y Kang Daniel habían terminado su relación amorosa Las agencias de ambos artistas no habían emitido ningún comunicado o postura al respecto Fue hasta el día 10 de noviembre que un representante de la compañía de JYP Entertainment dio a conocer la situación sentimental de las estrellas JYP habló con Jihyo la cantante de Twice confirmando que había terminado su relación amorosa de un año y tres meses con Kang Daniel La empresa que representa al intérprete de Feel Special no reveló más detalles Nos enteramos de que es cierto ellos se separaron recientemente Los mensajes de apoyo para ambos no se hicieron esperar en las redes sociales Los usuarios compartieron diferentes palabras de aliento para el dúo que seguramente está pasando por un duro momento La líder de Twice y el solista se conocieron en el año 2018 con un amigo en común que los presentó y desde ese momento ambos crearon una buena química de amistad que muy pronto se convirtió en un interés amoroso de ambas partes En agosto del 2019 el noviazgo de Jihyo y Kang Daniel se hizo público lo que desató diferentes reacciones de los fanáticos de Twice y el cantante de Who You Are Algunos internautas apoyaron la relación mientras que otros no estaban muy contentos con la pareja Y el hermano de Suga reveló cómo va la recuperación del idol El comeback de los chicos está a la vuelta de la esquina Los cantantes han trabajado duramente en su nueva música Vi promete ser un gran material Hace unos días Beat Heet emitió un comunicado en el que se informaba sobre la salud de Suga El idol fue sometido a una emergencia pues fue sometido a una operación de hombro debido a un esguince La cirugía fue todo un éxito Ahora el idol originario de Daegu se encuentra recuperándose y reposando pues tiene que descansar por un tiempo para que los resultados de la intervención sean favorables Armin se encuentra muy al pendiente de la situación de la salud de Suga El compositor no participará en el regreso de BTS ya que su lapso de recuperación abarca varios meses Lo que resta del año no estará en las actividades con los colegas Una persona está compartiendo los detalles del avance favorable de Min Jung Gi el hermano mayor de Suga Hace algunas horas Jung Gi publicó un mensaje sobre el estado de salud del rapero de Dynamite A través del Instagram Min Jung Gi compartió una imagen de una famosa caricatura surcoreana En la descripción del post escribió la condición de su hermano menor Como lo pensé él se está recuperando bien El hermano mayor de Min Jung Gi explicó que es una persona fuerte con una gran personalidad y a veces piensa que tiene más coraje para enfrentar las cosas que él Él también dijo que el idol de Beat Heat se esforzará a mejorar Los fanáticos se encuentran dándole amor a la imagen de su hermano Hasta el momento ya rebasa 35 mil likes Lamentablemente los internautas no pueden comentar pero el amor de todos ha llegado a Suga de BTS Y esos son los secretos de BTS y el track list de B Desde que los preparativos para su nuevo álbum comenzaron los chicos de Bangtan compartieron algunos detalles de este material discográfico con fans mientras realizaban reuniones y aportaban ideas durante transmisiones en línea Aunque en este momento no se tenía certeza de lo que sería parte del álbum ahora podemos unir las piezas para definir lo que podemos esperar en este álbum El track list para este álbum se compone de 8 melodías que aparecen en el siguiente orden Pero te sorprenderá saber que esta lista de canciones esconde secretos acerca de su creación El track list se compartió en un fondo blanco donde vemos diversos tipos de fotografías Recientemente se reveló que esto se deben a que los nombres de las canciones fueron escritas a mano por los miembros de BTS El álbum B incluye una melodía bajo el nombre de skit Pero de acuerdo a las conversaciones que los idols tuvieron frente a ARMY podría tratarse de un sketch auditivo donde explicaron el concepto que siguen para crear este álbum Por otro lado algunos apuntan a que la canción bajo el nombre The Moment también podría traducirse como Telefaty Una palabra que fue mencionada por RM mientras preparaba el disco y que utilizó para reflexionar de cómo se comunican con sus fans sin necesidad de palabras De acuerdo con el registro de derechos de autor esta melodía contó con la participación de RM Junkuk y Suga para su escritura Otro detalle interesante se encuentra en la canción llamada The Seas ya que podría reflejar una historia de malestar físico También podría representar un juego de palabras sobre una situación incómoda Por último la canción bajo el nombre de Blue and Grey podría ser una canción desconocida que se presentó durante un episodio de BTS en The Soup ya que la letra de esta melodía incluye versos que hablan de ambos colores no Gracias.